Te quiero con un amor que llega al egoísmo Fue el tormento que me hiciste Ya lo ves que nunca te olvides Mi vida es grande, cariosamente Nadie podrá ya separarnos Porque eres muy grande, nuestro amor Mentiré y pienso adiante en mi vida Nada ni nadie existió Mi gran amor era tú Y ahora, sin tu amor voy solo por el mundo Como una red de gacapuntos Sin ti, sin fe y sin tensión Quisiera que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdido A cada paso la razón Mentiré y bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Y ahora, sin tu amor voy solo por el mundo Como una red de gacapuntos Sin ti, sin fe y sin tensión Quisiera que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdido A cada paso la razón Tu que has sido el más grande perdido Permíteme seguir por tu camino Permíteme sufrir como has sufrido Para poder ser digno Para poder ser digno de tu cielo Enseña a querer como tú quieres Con toda la bondad Con toda la bondad Que tú posees Y así Cuando me mandes El amor Que yo te pido Lo voy a hacer feliz Con un cariño Al tuyo Parecido Como la red de gacapuntos Como la red de gacapuntos A querer Como tú quieres Con toda la bondad Que tú posees Y así Cuando me mandes El amor Que yo te pido Lo voy a hacer feliz Con un cariño Al tuyo Parecido Poquito Solo quiero Un poquitito De tu cariño De tu cariño bonito De tu dulce calorcito Tan solo quiero Un poquito Poquito Solamente Un poquitito Quiero estar en tu memoria Quiero sentir la historia Conocer por ti la gloria Yo quiero De tu pecho Un gran suspiro Un beso Con mensajes De esperanza Comprender Que tu amor Es mi añoranza Y que sueño Y que sueño Con el día Con el día Que me dieras De tu amor Un poquitito Esa luz No me favorece Que tu amor Es mi añoranza Y que sueño Con el día Con el día Que me dieras De tu amor Un poquitito Un poquitito ¡Gracias!